Últimos días del descuentazo. 15% de descuento en arbitrios pagando el total del impuesto predial y arbitrios 2019. Ven que son los últimos días del descuentazo. Vense este 29 de marzo. Ah, y amigo Jubeco, gánate un sistema de videovigilancia para tu barrio. Un premiazo a tu puntualidad. Sad Piura. Buenos contribuyentes, mejores servicios. Por una Piura bonita y segura. Gracias.